Esa rosita tan linda, me trae muy ilusionado Y siento que poco a poco, ya me estoy volviendo loco Hasta me soñé, casado Del pueblo es la más bonita, por eso es que es muy chiflada Pero vas a ver rosita, que conmigo se te quita, cuando estés enamorada Todos dicen que es un sueño, que me llegues a... Ándale pues señores, se abren las puertas, se abren la carrera, se abren, se abren, se abren ¡Costero Natchez! ¡Costero Natchez muchacha! ¡Válgame Dios! La carrera es tabla, ¿verdad Navarrete? ¡Ah no, no es tabla! ¡Costero Natchez! Bueno pues se lleva la victoria por ahí, carril derecho, carril derecho Ahora sí que se mete acá abajo, y Pablito a carriles en 145 metros por ahí este Navarrete Querer, pero yo he de ser tu dueño, y tú serás mi mujer ¡Costero Natchez! El pueblo es la más bonita, por eso es que es muy chiflada Pero vas a ver Rosita, que conmigo se te quita, cuando estés enamorada Todos dicen que es un sueño, que me llegues a querer Pero yo he de ser tu dueño, y tú serás mi mujer ¡Costero Natchez! ¡Costero Natchez! Gracias por ver el video.